Lindo atardecer huasteco Y yo les canto con eco, a sus mujeres preciosas, a sus mujeres preciosas, al combate un son huasteco No te dejo de querer, pues te que eres muy hermosa, pues te que eres muy hermosa No te dejo de querer, porque tú siempre has de ser, de todas las más preciosa, de todas las más preciosa En tu hermoso atardecer Ya se va ocultando el sol El huasteco va contento, el huasteco va contento Ya se va ocultando el sol Regresa de su labor Y lleven su pensamiento Y lleven su pensamiento A la dueña de su amor Que bonito y que primor Es cuando se ve la estrella Que bonito y que primor Es cuando se ve la estrella Se le pone el resplandor Los plazos de una doncella Y diciendo con amor Estela su cena bella Sale la luna y el sol Sale la luna y la estrella Sale la luna y la estrella Señores este es el son La hermosa su cena bella Este es el son de mi amor Anoche me vi con ella Que bonito es en el cielo El lucero y la estrella Que bonito es en el cielo El lucero y la estrella Y se aman con mucho anhelo Y le dice a la doncella Tu eres mi único consuelo Tu eres la su cena bella Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Seguro! Gracias. Con ramitos de azucenas, con ramitos de azucenas. Voy a coronar tus sienes y si a consolarme vienes, alma me acalma mis penas, alma me acalma mis penas, con ese mirar que tienes. Música Sube al cielo a trasponer y sube al cielo a trasponer y un ramito de azucenas, desde ayer alcancé a saber que el que ama no se condena, por eso voy a querer con amor a una morena. Música 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 Música